¿Cómo anda la salud? Sin entrar en detalle Este va a ser tu último viaje Yo voy a tener que echar Jubilar Estoy chata Pobre culiado a otra parte ¿Qué pasó? ¿Tú sabés que mi papá anda por acá? ¿No pensaste que quería verlo? ¿Por qué siempre me estáis escondiendo tú? Si te vas y no voy a volver ya ¿Y para dónde vas? ¿Handado antes el camión? Sí ¿Y hace mucho que trabajas con camiones? Desde los 13 que andan los fieros No me tenga miedo Yo sé que usted es hija del nicho ¿Lo conoce? Es Cristóbal, Colón de la carretera le decían ¿Puedo hablar con otro camión? No, ¿qué vehículo? ¿Usted se fue? Yo no fui ¿Usted no me conoce? Yo trabajo en el camión A veces es así Hay que alejarse de la gente que no quiere ¿No nos querías? ¿Cómo me dice eso? Yo nunca he dejado de ser su padre Yo no me lo voy a preguntarme Yo no me lo voy a preguntarme